La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Guanajuato lanzó a partir de lunes la campaña de recolección de despensas específicas, esto con el objetivo de poder brindar estos alimentos específicos a los niños que atienden en sus quimioterapias, para que tengan una alimentación balanceada y que ayuden a sobrellevar esta enfermedad. Así lo manifestó Brenda Regin, trabajadora social de Amang. Hay ocasiones que los niños acuden aquí a su consulta para quedarse a recibir la quimio y no pueden recibirla porque sus defensas están completamente bajas. Ante esta necesidad nos dimos a la tarea de hacer una recolección de despensas específicas para que ellos les pueda ayudar, porque por su situación económica ellos muchas veces no tienen el alcance de todos estos productos. Entonces nosotros aquí en lo que es la oficina de Amang estamos esperando que la sociedad colabore con nosotros y nos pueda traer este tipo de productos que estamos solicitando. Dicha campaña no tendrá una duración específica, ya que al aportar esta alimentación a los niños es muy necesaria y costosa. Por ello se invita a la población a participar llevando estos alimentos a las oficinas de Amang, Guanajuato. Es lo que es atún en agua, yacul, el soful, que es una bebida láctea también del yacul, galleta maría, galleta cracker o galleta salada, lo que es arroz o todo tipo de cereal, arroz, frijol, lenteja, garbanzo, entonces son cosas que a ellos les ayuda. Cabe destacar que actualmente Amang atiende alrededor de 206 niños y los que tienen quimioterapia son alrededor de 92, mismos que día con día incrementan los casos. Es por ello que se pide la ayuda y apoyo de los celayenses y de esta manera poder darles mejor calidad de vida y más resistencia en su tratamiento. Los esperamos en la oficina, ahora sí que en nombre de todos los niños, aunque a veces ustedes no los puedan ver, les damos las gracias porque ellos se ven muy beneficiados y agradecemos a todos aquellos que tal vez no estén pasando por esta problemática, pero tienen el valor moral de hacer suyo de este problema. Con imágenes de Jesús Rojas, para Vianoticias, Blanca Mireles.